Ahorita nos comentaba que lo que es el tiro es un derecho humano. Cualquier actividad lícita a la que te quieras dedicar se convierte en un derecho de la ciudadanía. El tiro deportivo y la casa deportiva sustentable, organizada, legal, son actividades lícitas, son actividades permitidas en las leyes de la materia. Entonces, al ser un derecho que yo puedo ejercer, pues se convierte en un derecho humano. Es un derecho de cualquiera a ejercer un deporte. A ver, si a ti te gusta el fútbol, ¿no sientes violados tus derechos humanos si de repente, porque se me pega la gana como autoridad, no juegas fútbol? Sí, claro. Puedo entender que no puedes jugar fútbol porque estamos en pandemia y por eso estamos con máscaras y cubrebocas y cosas de ese tipo. Y entonces tienes que respetar una serie de normas que atienden a otros derechos. Sí, como es el no contagiar o no contagiarse. Un derecho de otro. Exactamente. Evidentemente que los que tenemos posesión y queremos el uso de armas de fuego, debemos de cumplir con una reglamentación. ¿Para qué? Para no poner en riesgo a la ciudadanía. Por eso en la FEMECA damos cursos de cacería responsable y de seguridad en la casa y el tiro. Y los cursos, tú los conoces, una gran parte del curso tiene que ver con temas de manejo y seguridad. Sí, sí, sí. Y seguimos tratando de impartir y ahora vamos a recertificar a los que ya hemos certificado. Excelente. Para notar millones de millones de dólares. Claro, porque también hay la idea de las autoridades de fauna de ya restringirlo de la licencia indefinida a un término determinado y que venga una recertificación. o sea, si puede entender que no puede ser indefinida porque tú la sacaste a los 20 y tienes 90 años y quieres seguir yendo a manejar un arma y no saben si estás calificado para seguir manejando un arma de fuego entonces ahí, bueno, una recertificación no está mal una actualizada totalmente de acuerdo bueno, ahorita ya vamos al tema que nos platicaba hace tiempo existía la modalidad de tiro y caza lo que permitía a mucha gente que registrara pues usar más para dos, la misma arma para dos modalidades, un mismo rifle para estar practicando en el club y otro para estar practicando lo que es actividades cinegéticas, la cacería y hoy en día, entonces hace aproximadamente creo que es un año, año y medio como un año más o menos, pues la Sedena dijo ya solo va a haber de caza y tiro ¿esto cómo ha afectado a los tiradores de caza? la Federación Mecana de Caza por un escrito que se metió en la dirección del registro pidió que se aboliera esa situación porque la consideramos ilegal la consideramos apartada de la ley las disposiciones legales entre otras el artículo 19 de la ley federal de armas de fuego con todo el explosivo y el artículo 10 mencionan las armas que pueden utilizar cazadores o tiradores pero el decir de que hay armas que puedan usar cazadores o tiradores no quiere decir que un cazador no puede usar la misma arma para cazar y tirar entonces a nosotros nos contestaron que a partir de una circular del año de 2017 mediados de año no recuerdo ahorita exactamente el mes este ya nada más se podía registrar un arma o para tiro o para cacería o sea tiro también puede ser competencia nacional pero eso es al hablar de tiro estamos hablando de prácticas de tiro y o competencia nacional y al estar hablando de cacería estamos hablando de caza o cacería y están diciendo que todos los registros anteriores a esa circular pueden permanecer son las famosas hojas rosas que a raíz del nuevo formato que pusieron tiro o caza entonces ya no se puede pero que tú tienes la libertad de cambiar cuando quieras a otra modalidad bueno caramba un deportista completo como va a estar cambiando la misma arma y cuánto tiempo se va a llevar en la tramitología para irse el fin de semana de cacería y entre semana un miércoles ir a tirar al campo de tiro unos discos o lo que gustes o sea es un absurdo eso es imposible además el otro argumento que tenemos tiene que ver con el número de armas ahí es donde se enlazan esta cosa con el límite famoso de las nueve armas de características eminentemente deportivas y ahora lo restringieron a una pistola 22 a un deportista completo ni siquiera esas nueve armas y una pistola 22 le van a alcanzar cuántas modalidades de tiro conocemos que requieren que requieren de distintas armas por lo menos nada más de modalidades de tiro en un campo de tiro hay más de 20 en la cacería igual no vas a usar un 300 magnum que utilizas para cazar un borrego de alta montaña para hacer un tiro largo en casa del cuerno o un animal muy grande para cazar un conejo entonces cada deporte requiere de determinadas armas y luego me pongo a pensar y los jornaleros y los campesinos y la gente que sólo puede tener posibilidad de tener un arma ¿por qué se le va a coartar su derecho a cazar y tirar con la misma arma? ¿por qué? ¿en dónde está la base? ¿cuál es el fundamento? no existe simplemente no existe desafortunadamente los deportistas nos hemos dedicado a acatar a observar a cumplir las normas que nos van dando y sí creo que la Secretaría de la Defensa cada vez ha rigidizado más y más y más y más y llega un momento en que ya no puede ser tanto ya estamos en una situación en la que ya es difícil hacer un deportista completo claro en la misma cacería ¿cómo le hace un cazador que tiene las posibilidades que puede salir a cazar por todo el mundo y que tiene tiene armas que sólo puede usar en el extranjero porque la ley lo dice ¿verdad? 375 416 6500 458 etc que los usa para la caza de animales peligrosos en fin ¿dónde va a apuntar su arma? ¿dónde va a practicar con ella? ¿dónde la va a conocer? no lo puedes limitar todos esos argumentos se los hicimos ver a la Secretaría de la Defensa Nacional en nuestras solicitudes y nos han contestado evasiva y negativamente hasta ahorita de las gestiones que hemos hecho la única que han contestado favorablemente es que están respetando los registros de tiro y caza anteriores a a esa a esa disposición ahora bien esa circular no ha sido publicada no la conocemos no sabemos si está fundada y motivada porque es un acto de autoridad y requiere constitucionalmente requiere estar fundada y motivada y entonces bueno pues argumentos jurídicos hay miles para actuar en contra de todas estas disposiciones que es lo que queremos hacerlo como siempre lo hemos hecho que la Secretaría de la Defensa nos escuche nos entienda las necesidades de los deportistas que no nos hagan litigar que no tenemos por qué pelearnos si lo que lo que tenemos que hacer es expresarnos y que nos escuchen por eso es muy importante la unión la unión hace la fuerza y desafortunadamente muchos deportistas dicen pues qué está haciendo la Federación Mexicana que me van a dar mientras que los americanos dicen esa puede actuar en favor de nosotros yo quiero aportar quiero pertenecer a favor de tus derechos tirador y cazador exacto entonces si no tenemos la cultura de apoyar a las organizaciones no podemos hacer que las organizaciones nos defiendan y nos representen correctamente por un lado y por otro lado las organizaciones también requieren a veces de la presencia de sus agremiados por escrito en persona o como quieras no nada más decir oye fíjate que vengo director de registro soy presidente de la federación y pues tengo 7 mil afiliados y como tengo 7 mil afiliados no tienes que hacer caso no o sea qué pasa si necesito a mis 7 mil agremiados conmigo para que vean que somos muchos los que estamos disconformes o incómodos con estas medidas si cuando la mayoría decimos no pues eso lo tiene que hacer allá que lo haga el presidente el pobre presidente que tiene que cumplir con su trabajo tiene que hacer la labor de la federación mexicana en casa representarla pensar en lo que en lo que necesitan todos sus agremiados disponer de mayor tiempo del que es su fuerza de trabajo para esto y además no gana nada porque esta labor es 100% altruista no tomamos un solo centavo además la cuota es irrisoria son 200 pesos al año no es un regalo una duda que constante es que me acordé ahorita una duda que constantemente me una pregunta que seguido me hacen en las redes sociales es ¿puedo pertenecer yo a la federación mexicana de caza aunque no esté yo en un club de tiro? porque es que hay gente que dice bueno yo no tengo ahorita armas porque en México pues mucha gente pues también no le alcanza para comprar su arma y dicen pero quiero empezar quiero afiliarme quiero ser parte claro que me informen y me apoyen claro pues por supuesto que pueden o sea nosotros nada más en la afiliación tratamos de ver que tengan un modo honesto de vivir ¿verdad? que no se nos meta un delincuente o alguien a formar parte de la federación es muy difícil cuando es una federación porque en todo el país que no tengas algún infiltrado por ahí entonces tratamos de que nos den un comprato de domicilio que nos den una identificación oficial lo elemental pero sí una fotografía etcétera porque además emitimos una credencial ok perfecto armas de fuego a 360 grados en México que nos den que nos den un comprato de domicilio y que nos den un comprato de domicilio